¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte? ¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte? ¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte y sentir como el sol se nos parte en la cara y revientan el tiempo? No hay tiempo que mide mi amor por vos. Y es así como quiero vivir sin pensar. Para mí las palabras que vienen y van son del viento. Yo te puedo mostrar mi corazón sin decir que te quiero. No me digas que no quieres jugar a cantar más canciones. Yo podría seguir en espiral inventando razones. ¿Para qué? Esto es hermoso, más fuerte, por favor. Dale. No me digas que no me digas que no me digas. Quedamos tirados y aguanta el sillón que nos guarda y me asusta sentir lo que siento. No siento que pueda domar mi amor. La verdad es que así me da gusto sentir. A tu lado es muy fácil. No puedo mentir con las cosas. Yo te puedo mostrar mi corazón sin decir que te quiero. Me resulta más fácil sin hablar, regalarte mi cielo. No me digas que no quieres jugar a cantar. Yo podría seguir en espiral inventando razones. ¿Para qué? Para estar. Una más ustedes solos.